Bueno amigos, la verdad es que hoy nos despertamos con una noticia impresionante en Pokémon GO Se viene una nueva temporada y esta temporada está básicamente basada en todo Hisui Vamos a tener a todos los Pokémon de Hisui, que están hermosos, están fascinantes Y creo que el que nos hace muchísima, pero muchísima ilusión Viene siendo Typlosion de Hisui, que es un Pokémon hermosísimo Acaban viendo ustedes ya el video promocional de esa nueva temporada Que para mí va a ser una de las mejores temporadas hasta el momento que han habido en Pokémon GO Y todo no queda simplemente con una temporada más y jugarlo y ahí están los nuevos Pokémon, nuevos eventos No, 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 aparte de esta nueva temporada se van a venir los eventos de Navidad Que ya también van a empezar a salir algunas filtraciones y que obviamente las vamos a tener acá Y se las voy a traer siempre, pero eso no es todo chicos Aparte de todo esto también tenemos nuevas horas de Pokémon destacado Acá las van viendo también, esas van a ser las horas del Pokémon destacado Que me parecen Pokémon interesantes también para esta temporada navideña que se viene Además de eso, otra sorpresa es Mega Scizor Que va a estar disponible también Mega Scizor Al igual que otras Megas que también van viendo acá Y obviamente Pokémon que van a estar en Rides de 5 estrellas Que también interesante y fascinante para poder hacernos con esto Lo que es una temporada bastante completa Una temporada que va a valer mucho la pena Y es desde el 1 de Diciembre hasta el 1 de Marzo Si no estoy mal, pues la verdad es que varios mesesitos Interesante, así que hay que jugar a tope Tenemos Pokémon GO para rato Y nuevos eventos, nuevos Pokémon Así que vamos a hacernos con esto Porque vale muchísimo la pena Así que ya saben, si les gusta mi contenido Tengan sule a caso, pues es importante Que me demuestren su apoyo con el like Comenten que les ha parecido esta temporada A mí doy 10 de 10 a esta temporada Fascinante, espectacular Esperemos a ver cómo avanza Hace un par de días para empezarla Pero va a valer la pena Así que síganme y nos vemos En una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!